Hola, bienvenidos a vuestra cita mañanera. Hoy vamos a empezar con una práctica que se llama Udiyana Kriya y que sirve para atraer conciencia sobre los músculos del abdomen. Esta práctica ha sido usada durante muchos años y es la que precede a Nauli, una práctica más avanzada que quizás habéis visto donde se mueven los músculos de un lado a otro. Entonces, esta es una práctica muy buena para hacer por las mañanas y la vamos a acompañar de un poco de ejercicio de core que es básicamente lo que viene de aquí hasta aquí, no solo el abdomen. Así que vamos a ello. Vamos a empezar con los pies separados, más o menos a la anchura de la esterilla con las manos colocadas justo encima de los cuadríceps Alarga los brazos e inhala y exhala todo Mete el abdomen hacia adentro sin inhalar Después inhala para volver arriba Imagina que estás haciendo como si dijéramos una succión Estás abriendo la caja torácica y el abdomen se mete hacia adentro No te preocupes si no te sale la primera es totalmente normal Lo vamos a hacer tres veces más y yo lo suelo practicar cada día unas cinco o seis veces cuando me levanto no se tarda nada en hacer y los beneficios son muy buenos Inhala y exhala Inhala Inhala Exhala aquí y volvemos Inhala Exhala Inhala Inhala y exhala Una última vez Inhala y exhala Inhala Inhala para elevar y exhala buscando Tadasana Inhala eleva los brazos y exhala manos a la tierra Inhala Inhala media altura Exhala Uttanasana Inhala sube medio saludo al sol Exhala Tadasana Inhala una vez más Arriba Exhala Uttanasana Inhala media altura Exhala Uttanasana de nuevo e Inhala Uttvajastasana Tadasana Inhala eleva los brazos hacia arriba Exhala manos a la tierra Inhala media altura esta vez lleva la pierna derecha hacia detrás rodilla izquierda al frente de la esterilla rodilla derecha al suelo Inhala eleva los brazos Exhala manos a la esterilla pierna izquierda hacia detrás encuentra la plancha busca que los talones en lugar de ir hacia adelante vayan hacia detrás Quédate aquí una respiración más si es demasiado intenso puedes bajar rodillas y exhala baja rodillas y desde aquí baja en una línea Inhala abre pecho Exhala baja lleva las manos un poquito hacia adelante con las manos separadas de la esterilla Inhala sube Exhala baja Inhala sube de nuevo Exhala baja desde aquí Inhala sube pecho y sube la pierna derecha Exhala baja Inhala sube pecho sube izquierda Exhala baja Inhala derecha Nota como el erector espinal el músculo este que está al lado de la columna se activa Inhala se activa Inhala Inhala derecha Exhala baja Inhala izquierda Exhala baja una vez más Inhala derecha Exhala baja Inhala izquierda Exhala baja Crea una almohadilla con tus manos coloca la frente encima y balancea las caderas de lado a lado Si tienes un trabajo de oficina o un trabajo en el que estés sentado muchas horas la parte posterior del cuerpo se desactiva totalmente entonces este ejercicio que acabamos de hacer va muy bien para activar glúteos y los músculos de la espalda desde aquí coloca las manos justo debajo de los hombros y alínalas busca una cobra suave exhala perro boca abajo como decíamos antes los músculos del core no son simplemente los músculos abdominales también incluyen glúteos flexores de cadera los músculos de la espalda inhala eleva la pierna derecha exhala rodilla nariz inhala eleva la pierna derecha otra vez exhala rodilla nariz y coloca el pie entre las manos inhala eleva brazos lancha alto exhala manos hacia adelante pierna izquierda hacia adelante inhala media altura exhala baja inhala urdhvajastasana exhala manos al pecho otra ronda inhala eleva los brazos exhala manos a la tierra inhala media altura y exhala pierna izquierda hacia detrás baja rodilla y eleva los brazos exhala manos a la esterilla pierna derecha hacia detrás encuentra la plancha nos quedamos aquí dos respiraciones baja rodillas si lo necesitas baja rodillas pecho y barbilla inhala media altura cobra cobra exhala baja esta vez lleva las manos hacia detrás con las palmas mirando hacia la esterilla y al inhalar eleva las manos eleva los brazos eleva las piernas todo se eleva exhala baja todo se relaja inhala activa exhala relaja y inhala sube exhala baja una última vez y inhala sube exhala baja manos debajo de hombros toca deditos y busca el perro boca abajo exhala eleva la pierna izquierda rodilla nariz inhala sube el perro de los tres apoyos exhala rodilla nariz y pie entre las manos eleva brazos lancha alto exhala manos a la esterilla y pie derecho hacia adelante inhala media altura exhala baja inhala eleva los brazos urdu ajastas exhala manos al pecho inhala eleva brazos exhala baja inhala media altura y exhala nos movemos hacia la plancha desde aquí vas a buscar llevar la mano derecha un poquito más hacia adelante elevar talones y llevarlos hacia el lado derecho si esto es demasiado puedes bajar la rodilla derecha y desde aquí elevar la mano izquierda exhala vuelve al centro vuelve a la plancha mano izquierda un poquito hacia adelante los talones se elevan y se van al lado izquierdo buscamos una versión sencilla de vashistasana una versión que nos sirva para empezar el día exhala vuelve al centro baja antebrazos busca la media plancha la plancha del delfín y hacemos lo mismo talones al lado derecho eleva el brazo izquierdo exhala exhala vuelve al centro talones a la izquierda eleva el brazo derecho exhala vuelve al centro baja rodillas y busca la postura del niño respira aquí profundo desde la postura del niño lleva los pies hacia el lado derecho y siéntate piernas hacia adelante lleva las manos hacia adelante y poco a poco ve bajando manos a la esterilla talones hacia ti mira a ver si te puedes tocar los talones y al inhalar eleva caderas exhala baja inhala eleva caderas otra vez y exhala baja una última vez inhala eleva caderas nos quedamos entrelaza los dedos junta escápulas busca la postura del puente y desde aquí vamos a ir a buscar una inversión suave baja caderas lleva las rodillas hacia la cabeza las manos hacia la zona lumbar y deja descansar el peso de tus caderas sobre tus manos eleva piernas esto no es la postura de la vela es una variación un poquito más sencilla llamada Viparita Karani más círculos con los pies hacia un lado y después hacia el otro activando un poco el sistema linfático ayudándolo a drenar mejor lleva las rodillas a la cabeza suelta las manos y ve bajando vértebra a vértebra alarga las piernas deja que las palmas miren hacia arriba cierra los ojos y encuentra Shavasana un Shavasana corto donde dejas que la energía que se ha creado en el centro de tu cuerpo en el núcleo o core se esparza hasta la puntita de los dedos y la coronilla de modo que todo tu cuerpo se llene de energía para todo el día exhala aquí y cuando estés listo ve doblando las rodillas llevándolas hacia el lado derecho girando el cuerpo hacia el lado derecho y poco a poco nos incorporamos buscando las piernas cruzadas las manos encima de las rodillas brazos largos barbilla hacia el pecho cierra los ojos y puedes quedarte aquí meditando cinco minutos o llevar las manos al pecho y acabar esta práctica Namaste ¡Gracias! 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 ¡Gracias!